Muy buenas compis, ¿cómo estamos? Vamos a jugar un poquito más a Medieval Dynasty, a ver qué os parece. En el vídeo anterior hicimos la misión de Elwin en la que teníamos que reparar el odre y devolverse. Una vez que se lo hemos devuelto nos ha dicho que se le había estropeado la azada y teníamos que venir a este señor que tenemos aquí detrás a que nos la regue. Una vez que hagamos eso vamos a ver que en misiones si completamos el capítulo cuarto nos van a dar 100 de dinastía que era exactamente lo que nos hace falta para que nosotros podamos llevar más personajes a nuestra aldea. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que yo fuera de cámaras, para que no sea muy pesado, he quitado la casa que teníamos aquí y he creado un poblado en esta parte. No lo vais a ver bien todavía porque lo he dejado justo para que cuando lleguemos a esa parte lo veamos todos juntos y comprobemos un poquito cómo funcionan las cosas. Y a mayores crearemos nuestra zona de caza por aquí también. Por tanto vamos a terminar esa misión que nos da dinero y vamos a ver qué podemos hacer para subir un poquito más los puntos de dinastía. Que ahora mismo los tenemos a 79. Me gustaría al menos conseguir 20 puntos más aparte de esos 100 y poder llevar 3 personajes. Si no me equivoco por los cálculos que he estado haciendo creo que llevar un personaje a nuestra aldea son 50 puntos de dinastía. Hemos estado farmeando tanto fuera de cámaras que ya hemos podido hacer la leñera, que tenemos ya para hacer el pabellón de caza, podemos hacer el taller y el puesto de costura y podremos ir haciendo más cosas. Entonces no me voy a adelantar, no voy a daros más el coñazo, vamos a terminar esta misión y vamos a ir al tema. Falibor, hola. Hola Alwyn, me envió a recoger la azada que ordenó. Hola, ¿le pasó algo de nuevo que tuvo que enviarte a ti? No, está muy ocupado con trabajo. Ah, ese chico es capaz pero asume todo el trabajo y los deberes de su familia. No ve cuánto se limita a sí mismo, así que no soy el único que ve eso. Falibor, si usted es amigo de él tal vez pueda comunicarse de alguna manera. Haré mi mejor esfuerzo, ¿cuánto por su azada? Para Alwyn son 120 monedas y él nos dio 150. Gracias, entonces volveré a ir. Un cazador busca compradores para sus arcos. ¿Estás interesado? Actualmente no, pero lo tendré en cuenta. Vale, pues vamos a volver donde Alwyn y le devolvemos el dinero. Vamos a ser honestos. A ver, no me voy a hacer aquí el... Uh, yo no sé lo que pasa. Cuando estuve jugando fuera de cámaras, yo me porté bien y le devolví los 30 euros, se va a decir. Las 30 monedas a Alwyn. Al final es un campesino que está arando la tierra y me sentía un poco ahí en plan... No te voy a estafar, ¿me entiendes? Entonces al final, pues ahora veis lo que pasa cuando tomamos la opción de devolver el dinero, ¿vale? Vamos a hacer eso. Y no sé si podremos hacer alguna cosita. Y ojo que ya viene el invierno. Es importante que ahora también en invierno voy a bañarme un momento. Fijaros que está ahí sucio el hombre. A ver. Viene el invierno y no sé si vamos a necesitar algo especial. Pero ya os digo que yo quería dejar muchas cositas. Quería hacer este capítulo de... De lo que vendría a ser todo el pueblo. No sé si vamos a poder porque quería llevarme a dos personas, pero bueno. A ver. El Wynn. Machote. Creo que tengo comida. Tengo comida por aquí. Pues no tengo comida por aquí. No es una pena porque hay una... Volví y aquí está tu azada. ¿Tenías suficientes monedas? Sí. Falibor incluso lo vendió más barato para ti. Le doy las 30 monedas. O eso es muy amable de tu parte. Quédate con el resto. Me has ayudado en más de una operación. Te lo mereces a mí. Mencionó que un cazador que conoce está buscando compradores para sus arcos. Alguien. ¿Hablasteis un poco con Falibor? ¿De verdad? ¿Qué estás interesado? No lo sé. Nunca he disparado un arco. Tienes un enfoque de la vida completamente diferente al mío. Dice Alguien. Pero puede que tengas razón. Tengo que pensar en todo esto. Entonces te dejaré solo con tus pensamientos. Hasta la próxima. Completamos la misión y tenemos que esperar hasta la siguiente temporada. Pero ya os digo que ahora mismo estoy buscando al mercader a ver qué tiene. Porque necesito comida. Ahora va a venir el invierno. Es que debería de tener. ¿Veis que en el hub viene? Las bolsitas son los mercadores. Pero claro. Debería de tener. Para mi gusto. Grano de trigo. Vamos a coger. 12. Y ya no puedo coger más. Ojo. ¿Y qué le puedo vender? Ahora veréis por qué lo hago. Y si le vendo esto. Y esto. Son 13. Y ahora veréis por qué lo hago. Hay una misión que vamos a hacer en un momentito. A ver si nos sube la dinastía. Porque yo creo que con esto no nos ha subido. ¿Veis? Si ve igual. Sé que tengo puntos de habilidades ahí. Vamos a terminar de hacer esto. Y en cuanto terminemos de hacer esto. Las subimos. Me da la sensación de que. En el early access. Las habilidades del personaje. No están. Ese árbol. Correctamente. Funcionando bien. Ahora lo vemos. Vale. Vamos a ver. Es que quiero. Ya os digo. Que quiero coger un par de personajillos. Para llevar. Porque tengo. Un par de sorpresas para vosotros. Me he metido una farmeada terrible. Y tenemos bastantes cositas. De hecho cuando lo veáis. Vais a flipar. Porque he desforestal. Todo el puto bosque entero. Para poder hacer el poblado. Me he tenido que cargar la casa. Porque si no me cargaba la casa. Si no me cargaba la casa. Pues. No podíamos seguir construyendo. Veis que aquí tenemos una exclamación. Esta nos va a dar una misión. Esta misión que nos va a dar. Es la del trigo. Inga. Te puedo ayudar en algo. Volveré con el grano. Veis. Y. Si ahora vamos. A diario. En misiones secundarias. Nos pide. ¿Cuánto nos pide? A ver si. Para Inga 17. Todavía tenemos que conseguir más. Eso lo hacemos. Lo hacemos fácil ahora. Que por eso os decía. Si. Ahora cogemos. El hacha. Si. Pero no tenemos hachas. O sea. ¿Por qué lo he vendido? Bueno. Pues vamos a coger. Cositas. Recolectamos todo por aquí. En un momento. Son 17. Están atentos. Porque a lo mejor. No merece la pena. Igual es una mierda. Y no nos vale la pena. Voy a coger todo lo que pueda por aquí. Ramas. Ramas. Para hacerme el hacha. Metemos. Ni que sea. Tres tronquitos. O cuatro. Y yo creo que con eso nos va a dar. Y le damos el trigo que nos pide. Y eso nos debería dar bastante. Bastante familia. Vale. Entonces. A ver. Si nos sirve realmente. Vamos a ver. En el uno. Venga. Ahora talamos un árbol. Cogemos unas cuantas cosas. Y las vendemos. Pues ya os digo que al final. Eso es otra cosa que van a tener que corregir bastante. Que es el ajustar un poco. El tema del dinero. Si ahora por ejemplo. Cojo cien palos. Tengo cien monedas de oro. Vale. Vamos a farmear todo lo que podamos por aquí. Venga. A ver si podemos comprar. Pues eso que nos pide. Las 17. Debería de darnos bastante. Dinastía. Por qué. Porque ya veis lo que cuesta. Y en teoría esto. La manera más correcta de hacerlo. Pues sería en principio. Sería en principio teniendo nuestros propios cultivos. Pero como eso lo vamos a ver ahora en el vídeo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. Esto más que un simulador medieval. Parece un simulador de cortar troncos. Vale. Creemos un hacha. Que los hachas también se venden bien. ¿Me daré el K? ¿O quién era? Wittomir no era. Era una tía. Me iré ahora. ¿Veis? Esta la tenemos ahí. Es esta. Es esta. No te vayas. Que necesito contigo. Enseñame tus mercancías. Grano de trigo. ¿Veis? El precio. El grano de trigo no lo vamos a vender. Los troncos de madera sí. Los palos también. Son 17 lo que necesitamos. El hongo de pino rojo. Le vendemos los dos. El hacha nos da 14. Le vamos a dar esta. ¿Y cuánto podemos coger? Podemos coger 3. ¿Qué es lo que nos hace falta? No. Todavía nos faltaría uno. ¿Y qué le podemos vender a esta señora? ¿Le vendo el hacha de piedra? Venga. Y luego ya si hace falta me hago otro. Con esto tenemos los 17. Vamos a volver. Y le damos el trigo. Nos debería de dar bastante dinastía. ¿Van a ir a correcta hacerlo? ¿Cómo digo? Tener el poblado hecho. Una vez que tengamos el poblado hecho. Tú pones a... Entiendo. Que a farmear a alguien. Su granjita y sus cosas. Y ahí te produce ese trigo. De todas maneras. Ya os digo que es mi primera vez jugando a Medieval. Y a lo mejor. Pues vosotros veis cosas que no estoy haciendo bien. O tenéis consejos y demás. Así que si nos dejáis en los comentarios. Yo lo agradezco. ¿Vale? Yo en realidad llevo 10 horas de juego. Con lo cual tampoco. He visto por ahí. No he querido expoliar. Mucho. Pero he visto por ahí cositas bastante. Bastante tochas. Los caballos por ejemplo. Nos quedan muy, 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 muy lejos. Aquí está el grano. Fijaros. 30 de dinastía nos ha dado. Merece muchísimo la pena. Merece muchísimo la... Mirad. Y nos desbloquea un edificio más. Vale. Ahora sí. Vamos a ver. Tecnología. Nos ha desbloqueado. El granero. Que es a lo que ellos le llaman... Es a lo que ellos le llaman el food storage. Es que estaba leyendo, compis. Perdonad. Vale. El pabellón de caza... Pues a ver. Ya tenemos para hacer más cosas. ¿Podemos hacer más edificios? Podemos hacer un edificio más. ¿Eso qué significa? Que tengo que hacer sí o sí. Aunque podamos hacer el food storage de momento. Lo único que vamos a hacer es el pabellón de caza. Que nos va a hacer falta después. ¿Vale? Entonces. Vamos a mandar uno más al poblado. Que lo tenemos justo en el otro lado preparado. Vamos a ir al poblado. A la zona de caza que yo tengo pensado establecerla. Vamos a crear el pabellón de caza. Y os voy a enseñar todo lo que tenemos. Y vamos a ir construyendo las cosas. Porque ya veréis lo que he hecho. Para que lo podamos... Sea algo que hacemos juntos. Pero no tengáis que ver toda la farmeada que me he pegado. Lo he hecho de una manera bastante guapa. Entonces. Vamos a subir. Venga. Leñador. Pérdida del... Venga. Fuerza de la naturaleza. Le ponemos que se degrade un 5% menos el hacha. En caza. ¿Qué le podemos poner en caza? Arquero. Porque vamos a coger en cuanto podamos. Vamos a comprar el arco. En cuanto podamos. De hecho. Me hacen falta 100 monedas. En cuanto tengamos esas 100 monedas. Lo cogemos el arco. Vale. Diario. Aquí. ¿Qué podemos coger? Un 10% más de salud. Este. El de que perdemos un 10% menos de alimentos y de agua. ¿Os parece? Me parece bastante útil porque es un poco coñazo. Se degrada muchísimo. En crafting. Está en progreso. O sea que no sé yo hasta qué punto va a funcionar. Con cocción un 10% más rápida. Con ser ropa y lino un 10% más rápida. Artesano un 10%. Venga. Vamos a coger este. A ver si es verdad que funciona. No lo tengo yo muy claro. Guardamos. Volvemos al pueblo. Porque ahora mismo ya no nos queda nada. Solo hacer esto. Más eventos. Yo entiendo que a mayor dinastía. Pues más fácil será el poder tener digamos más edificios. Con lo cual ahora vamos a ver eso. De momento hasta 110 de dinastía como tenemos nos deja tener 8 edificios. Vamos a llevarlo. Vamos a mandar alguno a casa. Para mí ha compensado bastante los 200. Ya os digo que hay una misión que es bastante mejor. Que es una campesana que debe dinero y que te dice. Oye que si me puedes dar el dinero que el rey me quiere cortar la cabeza. Porque tengo muchos impuestos patatín patatán. Le tienes que dar 70 monedas. Si le das esas 70 monedas. Si le das esas 70 monedas. A ver. Mirad. Esta nos la vamos a llevar al pueblo. Vale. A Medeira. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer. Para que no se enfaden. Cuando mandamos un personaje. Es ponerle casa. Por tanto vamos a administración. Veis. Nos pone aquí que tiene como. Está como triste. Fijaros que está en minado. Tiene un 3. Eso está bien. Vamos a darle a abrir detalles. Veis. Y si le damos a la F. Y le damos a abrir detalles. Le podemos asignar la casa. Le podemos asignar cualquier casa. Que queramos. Y luego ya le asignaremos el lugar de trabajo. Vale. Así. ¿Qué es lo que ocurre? A ver. Vale. Ya lo tenemos. Entonces. Ahora tenemos. Esta de leñadora. Que no sé por qué está triste. No le gusta esa leñadora. Yo creo. Es que en realidad. La que me interesa es esta. No sé por qué. Vale. Así lo dejamos. Vale. Lo vamos a dejar así de momento. Mirad. Con esta. Con este. También tenemos 70. Vamos a probar. Qué ocurre. Si ya tenemos dos personajes. Si queremos mandar un tercero. Si conciende dinastía. Nos deja. O nos pide 150. Que es mi teoría. Que por cada personaje que mandemos. Necesitamos 50 puntos de dinastía. Y efectivamente. Necesitamos. 150. ¿Vale? Por lo tanto. Vamos a dejarlo así. Al final me hago una aldea. Como la de Max Max. Que eran todo mujeres. Así que. Pues vamos a ir. A preparar todo lo que sería. El tema de. Del pabellón de caza. Y enseguida estamos con nosotros. A ver. Vale. Esta zonita. Es zona de caza. Y está muy cerca del poblado. Por ahí. Podéis ver un poquito. Lo que hemos estado haciendo. Pero no os lo voy a enseñar mucho más. ¿Vale? De momento. Entonces. Vamos a hacer el pabellón de caza. Que es lo que nos está pidiendo. Entiendo. Que evidentemente. Si no lo pones en una zona que es de caza. O que hay animales. O va a ser muy difícil. Que los capturen. Entonces lo vamos a poner aquí. Un poquito alejado del poblado. Que en realidad no lo está tanto. Y vamos a empezar a construirlo. Venga. Esperemos que no me esté equivocando. Porque a lo mejor me estoy colando. Y no hace falta. En realidad. Ponerlo aquí. Pero bueno. Por ejemplo. El tema de. El tema de. De la leña. Cuando construyes. El edificio. Te dice que puede recoger. Todo lo que haya. A 50 metros de ti. Entonces. Por esa misma lógica. Debería de ser lo mismo. El tema de la caza. Ya lo veremos. A ver. El caso es ese. Que con esto ya. Nos va a quedar casi casi. He hecho un señor pueblo. Joder. Como van los hit points. Madre mía. Si me pongo así. Menos todavía. No, no. Que no quiere. Joder. Venga hombre. Ahí. Fuf. Como hay que hilar. Para que vayan los hit points. Lo revisarán. Entiendo. Estoy cogiendo todas las puntas. O sea. Todas las plumas que veo. Porque entiendo. Que. Luego con eso. Podremos hacer flechas. Cuando compre. Cuando compre la tecnología. Que seguramente. Fuera de cámaras. Lo que haga sea. Farmear monedas. Una vez farmeadas. Esas monedicas. Pues. Comprar la tecnología. Y empezar a hacer arcos. Y ahora. Tendremos que ir a cazar. Fijaros que en el lateral. Bueno. Es que vosotros. Igual lo tenéis tapado. Con la cámara. Por lo que estoy viendo. Pero a mí. Ya me empiezan a aparecer. Ahí notificaciones. De que tienen hambre. Los aldeanos. Entonces. Lo siguiente. Que tendré que hacer. Será ir a cazar. Yo. De forma manual. Es lo que nos toca. Vale. Y. ¿Sabéis lo que se me ha olvidado coger? Paj. Se me ha olvidado coger paja. Y eso significa. Que. Nos va a tocar volver. Vale. Esto está. Esto está. Esto está. Esto está. Una recomendación. Cuando. Ah. Se me ha dormido de cansancio. Se me ha dormido de cansancio. Y eso significa. Que donde me ha mandado. Me ha mandado aquí. Ya estamos en invierno. No. Vale. Por nada. Vamos a volver. Aquí. Vamos en una carrera. Porque. Se nos enfadan. Se nos enfadan. Si no tienen comida. Ya no va a ser jodido. Ya veréis. Porque no creo que vaya a haber tanta caza. Oye. Ya que estoy. Dar un segundito. Se congelará el río. O el lago. O algo. No quiero mirar para allá. Porque no tengo ganas de que veáis. El lago. Vamos a ver. Un segundito. Que veáis por ahí. Como se vean las pisadas de. De los personajes. Del personaje como si estuviera en la nieve. Está muy, 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 muy logrado. Como veis. Si no lo mandamos a dormir. El mismo coge y dice fuera. El cansancio se cae. Y nos carga el metito a saber dónde. Vale. Parada. Que voy a buscar paja. Y eso no lo podéis ver. Bueno, compis. Pues si os fijáis. Al final. He aprovechado ese cortecillo. Y ya tengo todo farmeado. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí tenemos el poblado también. Entonces. Como ya llevamos unos 25 minutos de vídeo. Para no alargarlo más. Vamos a dejar aquí. A puntita del caramelo. Ya simplemente. El siguiente vídeo. Si no os lo perdéis. Ahí vais a ver todo el poblado. Y vamos a darle el toque con el martillo. Que nos falta. Al resto de cositas. Porque además tengo que solucionar un par de cosas. Que vosotros no estáis viendo. Porque está tapado con la cámara. Aquí. Por aquí. Bueno. Está tapado simplemente. ¿Vale? Entonces. Tengo que solucionar un par de cosas del poblado. Y ya lo tenemos todo listo. Con pabellón de caza y demás. Para que podamos hacer todo. Así que nada. Si queréis ver el poblado. No os perdáis el siguiente vídeo. Muchas gracias por verme. Compris. Nos vemos en el siguiente. Compris.